Estos son los Brooklyn Nets, un equipo con demasiados altibajos. Por un momento parece que tienen la oportunidad de ganarlo todo, y repentinamente se vuelven lo peor de la liga. Un equipo sin un rumbo fijo, pero hubo una vez en la que parecían tener un futuro prometedor. La pregunta es, ¿qué pasó? El día de hoy en The Basketback veremos el ascenso y caída de los Brooklyn Nets, e intentaremos comprender cómo pasaron de tener un proyecto prometedor a ser el equipo extraño con altibajos que son el día de hoy. Sin nada más que decir, esto es The Basketback. ¡Comenzamos! Viajemos al pasado. Perdón. Viajemos al año 2013. Un año crucial en este equipo. Los Nets eran un equipo con un roster talentoso, pero con resultados poco alentadores. Eliminados en primera ronda prácticamente por Nate Robinson, buscaban mejorar su roster, el cual ya tenía jugadores interesantes como Brooke Lopez, Reggie Evans, Joe Johnson, Gerald Wallace y Deron Williams, con su entrenador Avery Johnson, quien logró llevar a los Mavericks a unas finales en el 2006. No parecía que estuvieran por un mal camino, hasta que pasó lo que nadie esperaba. A través de un trade, los Nets se hacían con los servicios de Paul Pierce y Kevin Garnett. Pero no hablamos del Paul Pierce en su prime, sino uno de 36 años. No hablamos de Kevin Garnett de los Wolves o su mejor etapa en Celtics, sino uno de ya 37 años, del cual ya muchos hablan con respecto a un retiro y que se ha vuelto un mar de lesiones. Los Nets entregaron a Gerald Wallace y otros jugadores de baloncesto que me da flojera mencionar, pero lo importante es la otra cosa que entregaron, tres picks de primera ronda, los cuales se convirtieron en Jaden Brown, Jason Tatum y que también lo utilizaron para atraer a Katie Irving, un trade que desde el momento que se hizo ocasionó polémicas. De paso despidieron a Avery Johnson y contrataron a Jason Kidd como su nuevo entrenador, un jugador recientemente retirado y sin experiencia para dirigir. Con esto los Nets buscaban hacer de frente al mejor equipo del este, Miami Heat. Los Nets acaban de entregar todo su futuro con tal de mejorar inmediatamente y ganarlo todo ahora sí, así que su único objetivo en la vida ya no es desarrollar nada, sino ser campeones sí o sí. A pesar de un roster mejorado, su récord fue peor que en la temporada pasada. Un Jason Kidd con poca experiencia para controlar a su equipo con demasiado talento. Y hablamos de talentos llenos de ego. A duras penas pudieron ser el sexto lugar en el este, y sorprendentemente vencieron a los Raptors, quienes pese a tener un mejor récord no tenían la misma experiencia que los Nets, topándose finalmente a Miami Heat. Quizás hubo mucha gente que creyó que Brooklyn ganaría, pero se equivocaron. Miami masacró a los Nets y cerró esta serie en cinco juegos, terminando en un fracaso brutal para el equipo que se reunió específicamente para vencer a este equipo. Técnicamente este proyecto se vino abajo en su totalidad. Pierce partió a los Wizards, Kevin Garnett a mediados del 2015 se fue a Minnesota, Jason Kidd dejó de ser su entrenador, y las cosas se vinieron abajo, clasificándose apenas en el octavo puesto, siendo eliminados por los Hawks. Su siguiente temporada terminó con apenas 20 victorias, y empezaron los cambios. Joe Johnson y Deron Williams fueron cortados del equipo. Taddeus Young, alguien al que casi nadie recuerda, fue traspasado por un tal Carys Labert. Se originó esta foto que muchos fans de los Nets ven y les provoca depresión. De paso firmaron a Joe Harris, un tirador que se quedó sin equipo. Su mejor jugador fue Brooke López, junto a Jeremy Link, quien se la pasaba lesionado. También llegó Bojan Boklanovic, quien era bueno pero se la pasaba lesionado, lo que provocó su traspaso en 2017, terminando una vez más con 20 victorias. Los Nets tocaron fondo. Un proyecto fracasó totalmente, y lo indicado es hacer cambios desde cero. Lo que en ese entonces la gente no comprendía es que estaba surgiendo un nuevo equipo que, créanme, es interesante. Durante el verano del 2017 empezaron cambios interesantes, trafteando a Jarrett Allen, traspasando a Brooke López por D'Angelo Russell también. Un sujeto que llegaba con demasiado peso encima, dado sus constantes problemas con Magic Johnson, por lo que su llegada a los Nets fue algo controversial. Con este nuevo roster, los Nets empezaron a desarrollar un nuevo proyecto con jugadores jóvenes con mucho potencial. Pero las constantes lesiones gastaron el desarrollo de este equipo. Russell, Jeremy Lin, Labert y Joe Harris se lesionaron. Un equipo que parecía tener potencial se venía abajo, terminando con un récord de 28 victorias, pero con mucha esperanza encima, y no estaban equivocados. Con un roster completamente sano vino la temporada que la gente recuerda con más cariño. Compuesto por su estrella D'Angelo Russell, su escolta mejorado Spencer Dingwiddie, Jarrett Allen, quien se hizo famoso por taponar cada maldito tiro a varias estrellas. Veteranos como The Murray Carroll y Jarrett Dudley mejoraban la química de este equipo. Joe Harris surgía como un tirador que vencía a Gary en el concurso de triples, ganando 40 partidos y clasificándose en el sexto puesto, conocidos por sus festejos en el banquillo. Su estilo que ilusionó a muchos fans, y por eliminar a los Lakers de entrar a los playoffs, una química inquebrantable. Pese a que cayeron eliminados por los Sixers, finalmente años de reconstrucción de un trade horrible, de una lucha de egos sin tener una identidad, finalmente tenían un proyecto al cual dirigir. Parece que los Nets ya tienen todo para trabajar y desarrollar un nuevo proyecto. Y la verdad es que también tienen muchos fans y un roster con mucho talento, solo necesitan tiempo. Pero la gerencia se lo va a pasar por los huevos. Durante el verano del 2019 sucedió algo que nadie esperaba. Kevin Durant partía de los Golden State Warriors para firmar con los Nets, lo que provocó un traspaso, y The Angelo Russell llegara también a ese equipo. Su más reciente All-Star fue traspasado así como si nada. Es así como llegó también Kyrie Irving a este equipo, lo que para muchos significaba que los Nets ya podían competir por un campeonato, ya que la temporada para ellos empezó con un Kyrie Irving en su máximo nivel. Parecía que esto estaba terminado. Pero deben esperar un poco. Primero que Durant se recupere de sus lesiones, y de paso que Kyrie se recupere de sus lesiones porque se acaba de lesionar. Pero al menos la verdad regresó. Entonces la pandemia se cruzó, y vino la burbuja, donde se demostró la profundidad de este equipo. Pese a tener un roster completamente lesionado, el equipo aún así entró a playoffs, lo que significaba que al estar sanos iban a ser aterradores. Y sucedió. Como un equipo sano en la siguiente temporada lucían como los aspirantes a campeones de la NBA. De paso su entrenador Kenny Atkinson fue reemplazado por Steve Nash, un sujeto sin ninguna experiencia como entrenador principal. Durant y Irving volvieron como si nunca se hubiesen ido, y se hicieron con un equipo lleno de profundidad. Pero un cambio vino en enero del 2021. Pese a que el equipo tenía un buen record, vieron la oportunidad de sus vidas al obtener a James Harden, perdiendo a Caris Laverte y Jarrett Allen. Pero consiguieron uno de los mejores jugadores del mundo. Pese a un inicio malo tras este trade, el equipo de repente se volvió invencible. Rara vez tuvimos juntos al Big 3, ya que Okairi era suspendido por no vacunarse, Harden se lesionaba, o KD también se lesionaba. Pero aún así demostraron tener esa misma profundidad, consiguiendo a Blake Griffin y Landry Schammett. De paso a la Marcus Aldridge, pero se retiró debido a problemas en el corazón, logrando ganar 48 partidos de los 72 que tuvo la temporada. O me ya nacía a los Boston Celtics en primera ronda. La gente que los vio jugar juntos se dio cuenta que no eran un rival fácil. Los Nets una vez más tienen la oportunidad de finalmente ganarlo todo y ser campeones. Tras 9 malditos años de trabajo, tienen su oportunidad enfrente. Pero Dios tiene otros planes para ellos. Su rival en semifinales, 2000 Wookiee Bucks. Pese a que James Harden se lesionó en el primer partido, los Nets dominaron los dos primeros juegos, quedándose con un 2-0 arriba. Hasta que los Bucks empataron la serie. Eso derivado de una lesión de KD y Erving en el juego 4, lo que hizo que Harden lesionado volviera a jugar. Es aquí donde vemos a Kevin Durant jugando a un nivel máximo, llevando la serie hasta 7 juegos prácticamente el solo. Porque Harden no estaba en su mejor momento, llevándonos a este momento. Con dos puntos abajo y pocos segundos, sucede esto. El resultado, un empate. Una pulgada del zapato de KD pisó la línea, lo que impidió que este tiro fuera un triple. En el tiempo extra fueron derrotados fácilmente. De paso, Joe Harris no tuvo el mejor partido de su vida. Los Bucks fueron campeones de la NBA, lo que nos hace saber qué hubiese pasado si el Big 3 se mantenía sano. La temporada del 2022 fue un declive total. KD Erving no se le permitía jugar hasta que se vacunara, por lo que el equipo quedó en manos de Kevin Durant y James Harden, quien perdió sus poderes o algo así. Y de paso, KD comenzó a lesionarse nuevamente. Harden no tardó mucho en sentirse disgustado. Él quería ganar ya. Molesto por el rol que le daba Steve Nash, y ante sorpresa de todos, pidió un traspaso. Concretándose en febrero de este año, siendo enviado a los Sixers a cambio de Ben Simmons, Seth Curry y André Dramond. Con este roster, los Nets aún planeaban competir por un campeonato. Excepto que Ben Simmons estaba lesionado, ya que técnicamente se lastimó por estar sentado. KD Erving había regresado y se encontraban listos para competir. Pese a ser el séptimo puesto, aún mucha gente apostó para vencer a los Celtics en primera ronda, a quienes un año anterior habían humillado. Pero digamos que KD no fue el mismo. Bajo una gran defensa, poco pudo hacer. Y esta serie fue más recordada por KD Erving peleándose con los fans de Boston mientras carga al equipo. Por Jason Tatum destruyéndole sus sueños, y Ben Simmons negándose a jugar y permitiéndose perder 4-0. Este fue el final. Los Nets no hicieron grandes cambios durante el verano. Se esperaba que el regreso de Simmons fuera suficiente para empezar a competir. Surgieron rumores de traspaso de Kevin Durant por Jalen Brown, pero no se concretaron. Y el debut de Simmons finalmente se hizo. Uno de los mejores en su historia. Steve Nash como su entrenador fue despedido. Hoy los Nets no tienen un rumbo fijo. KD Erving se la pasa más tiempo lesionado o suspendido. Y de paso, Ben Simmons no ha sido lo que la gente espera. Poco se sabe si los Nets llegarán a las finales que tanto se prometían. Lo que pase con ellos es historia. Y hasta aquí el video del día de hoy amigos. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido. Un equipo que tiene muchas expectativas encima, pero también ha sido muy decepcionante. No olviden comentar qué les pareció acá bajito. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales para no perderse todo lo que se viene acá en The Basketback. Sin nada más que decirles amigos y sin quitarle más su tiempo. Esto fue The Basketback. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!